¡Suscríbete al canal! Me lo marco, me lo marco bien Se me va bastante guapo, así que bueno Es el momento de a ver si puedo grabar una partida que valga la pena Vamos a ver que tal Tranquilo amigico que ya se como funciona Coño tienes que pagarle 3 tiricos al gordo Y el último, el cuarto, el tocho Se lo pegáis al pequeño Y le ayudáis muchísimo al jungla Ya lo he visto, le hemos hecho todos los minions Dale bien amigico, me he encontrado con españoles Ya le he dicho que tengan paciencia conmigo Que no estoy muy acostumbrado a jugar esto Ni en mi posición, ni en mi personaje La ha dado en la recarga, cabrón Al principio quiero jugar un poquito ¡Me vas, pava, que tengo el cuarto tiro! Se le ha ido la olla a esa Nunca le traéis a un jim con el cuarto tiro Se me va a sacar lo que tú con 3, ¿sabes? Está bien que va a aprovechar la recarga para tirar una Q O entre ataque y ataque, ya que velocidad de ataque no tiene Se juega con unas maestrías en una bastante rara Os la paso, ¿eh? ¡Pum! ¿Dónde puede llamar? ¡Os reviento! ¡Eh! La recarguita me jode a algunos lagis Pero bueno Tienes que tener cuidado con los tiros que vas gastando para farmear Oh, le estamos metiendo caña, ¿eh? ¿Qué es lo que digo yo? En los primeros niveles Suelo ser bastante pasivo, ¿eh? Como AD Carry Ya os dije que Igual cambio la... ¿Dónde va usted, señora? Igual... Se ha cojonado Que igual... Cambio la serie de... De Pantheon por una de... Solo AD Carry, ¿eh? Eh... Le estoy cojiendo yo los gustillos a esto, tú Llevo un día jugando Me encanta la WGIN, tío Mira, mira ¡Oh! Están jodidos, ¿eh? Mira, mira ¡Ey! ¡Oh! Dale, bien No, no flashear Que tiene Geal, pavo No he flasheado yo por lo mismo, ¿sabes? ¡Salté die, que te matan! ¡Lol! Pensaba que le iba a pegar más el Nautilus Por eso le tiré el Geal Para sacarlo de ahí rápido Igual me podría haber guardado Pero bueno, está bien Ellos tampoco lo tienen Lo han gastado Lo que digo Hubiese sido yo primero flashear Para matar a Nautilus Pero sabía que tenía Geal Lashes, ¿sabes? Después te mete el... Te enruta ahí El Big Papa y te jodes Hay que ser cauto Oh, igual me ha faltado huevos Pero una vez que no... Ya te digo, con el Geal y tal Me voy a quedar ahí Sin flash y vendido, ¿eh? Hay que pensar siempre en los Summones Que después uno se lleva susto ¡Eh! Como mola el último tiro A malo pega con estilo, ¿eh? El Caracartón Pues le he quedado yo un par de partidas con él Y en las dos es lo que más daño he hecho con diferencia abismal Y tiro muy bien las Sultis, tío Me he dado cuenta de... Soy un hacha tirando las Sultis del pavo esto Dame el gordico Y ese me lo das tú Venga, bien Bueno... Estamos farmeando más o menos Pues ya os digo Ya os digo que es complicado No, no es fácil, ¿no? Al menos al principio, ya os digo Mi tercera partida, creo que Hostia, pero me parece quizá El AD Carry más divertido de jugar, ¿eh? Me divierto muchísimo Y la W me parece que está rotísima Cuidado, cuidado Si es obvio, pavo, que estaba viniendo alguien Le falta visión No, lo está haciendo bien, ¿eh? Pero bueno Te doy bien No tenía manada para intentar ayudar a Tariq tampoco Si no, con una W a Graves y tal Igual pudiese haber hecho algo Pero que va, estaba muerto Ni con energía lo hubiese salvado, ni loco Cuando veáis que claramente ellos no pueden ganarnos el 3 y se los tiran O sea, salir corriendo hostias Pero desde un principio es obvio que viene alguien, ¿sabes? Joder, se me ha recargado y no le he dado Ese no lo mataba Esto los pierdo ¡Que no tengo manada! Jill sin manada, tío Te tienes que ayudar mucho de la granada La clave es ayudarte con la granada para farmear, ¿sabes? Y tener más o menos el control ¡Ay! Sigo sin manada, coño Tienes que lo puse a esto rápido, pero no puedo ¡Eh! Dámelo a mí, joder He fallado dos minions más tontos, ¿eh? Pero, tío, farmear me cuesta un poquitín Pero la, la Stify, no sé cómo me lo hago, pero me lo marco un huevo con este ¡Vámonos! Que bueno, quizá puedo acabar de pusear esto Vamos a guardar los tres tiros, ¿eh? Esto es lo que tienes que hacer Si yo gasto un tiro ahí, se me hubiese puesto la recarga Y uno hubiese perdido He tenido que acostumbrarme a eso Pero... El personaje me gusta, ¿eh? Seguramente cuando haga la smurf de AD Carry Le meteré bastante caña A Jin Jugaré Jin Jinx Y Ashes, sobre todo, ¿eh? Que de vez en cuando cambiaré un poquillo Pero serán mis tres picks, creo, de AD Carry Kaylin, quizá también la pille Pero me parece que estos son más divertidos Venga, dame ya la poción, cabrón Madre mía ¿Cómo se nota que eres el hijo del cabrón ese? Venga, bueno El hijo deforme Me parece la build que se le hace a Jin, ¿eh? Es una build bastante rara Se le hace Jomo y... Y la Dractar Y pega un huevo, tú Desde un principio, ¿eh? Me voy a reventar pipapa Ahí lo sabes Lo sabes Bueno, tampoco vamos mal del todo de farmeo Y mirar toda la oleada Mirar toda la oleada que me llega ahí Por lo menos 15 minions, ¿sabes? No he fallado algunos lagis muy tontos Pero es lo que pasa con Jin Es la recarga ahí a esas pollas Así que ataca muy lento Lo que no... Me tengo que acostumbrar Dale bien No funciona así la película Oh, un hack de mate Venga, muérete Subía también H Pero... No creo que pudiese... Con los ítems que llevara No creo que pudiese H Luchar contra mí, ¿eh? Ella lo ha entendido Y se ha ido corriendo Que los talones le tocaban el culo Ha salido monta arriba El arma es irónica Es la recarga Me mata Me mata Me mata Es que recarga muy lento el cabrón Dámelo a mí Ganadica Y dámelo a mí Venga, bien Bueno, lo que digo No vamos tampoco tan mal 60 al minuto 8 está bastante bien Para ser Jim Me refiero Y llevar tres partidas con él Ah, lo que bueno es que ya tengo ultimate Madre mía Ya hoy me pongo aquí en plan sniper Me lo funda todo La última partida la he cargado con el ultimate Oh Cuidado, salda ahí Que tiene la flecha la otra, ¿sabes? Si estaba yo en un sitio que no me venía bien Si me meto una flecha Me empieza a pegar con la Q Me mata, ¿eh? Y Tarik no tiene el 6 Para meterme el ultimate Tranquilidad, tranquilidad Yo te diré cuando tenemos que entrar Eh, eh Oh 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 Mi papa, cabrón Gordo, mórbido Venga Eh, eh Venga, bien Y se han cargado Se han cargado al soplanuca Mira, mira, casi miro Gol Pero no me lo chutes, cabrón Lo salvo Y hacerme focus a mis cabrones Oh Le hemos salvado a la vidica Venga, bien Fantástico Yo sé que fue un buen heal Si no lo hubiese chutado, mejor Porque lo enrutaba yo Y se podría haber guardado la ultimate H y deletearla Pero bueno, está bien Oh Y también las torres las tira que da gusto, ¿sabes? La última hostia no veo a lo que le pega Y mira Oh Venga, bien Me mola mucho el personaje La verdad que lo voy a jugar bastante En la smurf, ¿eh? Lo que digo La de Pantheon es que La dejaré porque desde que le nerfearon la E No es por nada Así que el campeón sigue siendo viable Pero Yo ya no me divierto tanto como antes jugándolo Eso es así Seguiré subiendo Pantheon, obviamente Pero en mi cuenta principal Cuando me interese jugarlo Ya os digo Sigo teniendo un ratio Un ratio willy todo Hiper tocho con Pantheon Pero A mí lo que me divertía Era fearme y reventar a tres tíos Con una puta E Que era la gracia Y le nerfearon Muchísimo, muchísimo daño en ley Pero mucho, ¿eh? A Josacast 250 menos O algo así Es una barbaridad O es que no me llega Para Jomu Pues dame botas, va Aquí va descalzo Y bueno, después me voy a hacer el Dractar Pues me voy a pillar una espadica Ahí, ahí, ahí Ahora sí Venga, vámonos Tengo daño, ¿eh? Oh, sí, tengo La perfección No es suficiente Sí, que es suficiente Sí, cabrón La perfección La tengo yo Vamos Y ahí me tengo el ulti otra vez Antes de lo curro Mi papá le flasheo delante Para cubrir el último tiro Pero me garchabas, ¿eh? Le metí a las cuatro Vale 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 Ahora me va a joder la recarga Granadica Granadica Bueno Hemos perdido uno Está bien Es lo que digo Tienes que ayudaros con la granada Si no Vamos a pusear, pavo No te vayas para ahí Si estás Podemos tirar hormillas de aquí LOL La W doble hace pocos años Los minions, tú Quiero el morbido Bueno, 91 me fallo al minuto 12 Hemos fallado algunos lagistontos Pero no, no vamos mal, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Que te he enganchado bien La W de este personaje Me parece divertidísima, tío Con el rango que tiene tal Puedes joder unos plays Interesante A ver si tengo que tener cuidado Sobre todo con su R Cuidado ahí ¡Oh! ¡Joder mío! Me ha arrozado el culete Eso es porque ha dudado, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! Ahí te queda Pero necesito sentir Y Ponemos detrás de Taric, ¿eh? Que no me pueda tirar la R ¡Aquí! ¡Te mueres, cabrón! ¡Te mueres, cabrón! ¡Veo un puto doble! Venga, vámonos Enrutea Nautilus Ví que se metió en el agro de la torre Y le metimos la W Y lo clavamos ahí Después de esa Ashe Ya sabía yo que con el ulti Eso no salía viva ni loca Va, no tenía flash ¡Oh! ¡Venga, bien! ¿Sabes con Ashe? Tienes que tener Todo el rato Mucho, mucho cuidado Con... Con el ulti Estaba yo con el dedo en el flash Digo, a la... Una vez tú le flashe a un lado Y le pego los plays Pero... A ver si te la comes Cuidado Como el gankeo que me voy a comer yo ahora No me sale Vivo esta ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ehh! Tenía flash ¡Ehh! Bueno, sabía que me iba a tirar ulti Lo intenté esquivar, ¿eh? Me dio por... Me dio de rasqui, tú Bueno, está bien Ah, no, coño Esto no Si lo que quiero Esa es la bendita Joumo Una hoja asesina Que no sé ahora mismo Si hacerme Las botas de velocidad Se hacen con Jhin Pero es que me puedo comprar también Otra daga dentada De estas Para el drata Así que... Es un pedazo de mi alma Damage, damage Darme daño, por favor Darme damage Damage Venga, vamos Y no reventarlos a todos Mira como le ha vuelto a la pistólica Como me gusta este personaje Le estoy cogiendo... Le estoy cogiendo el gusto Todo Creo que lo... Lo voy a empezar a jugar Hasta que lo mine Me parece divertidísimo de jugar, tío El ulti, la W La granadica También para hacer jara Ya he visto que lo uso muchas veces Para tirar a los minos que está al lado suyo Y le rebota la granad Le hace polvo Madre mía Lo que va a hacer Se va a salvar el pollo, ¿sabes? Está bien ¡Oh! Gármelos a mí Tío, se llevamos bastante bien De farm y todo Podríamos ir mejor Pero vamos Nos vamos Me gusta, me gusta Este personaje sobrinillo Hacerme caso Oh Me he echado huevos ahí Eh ¡Ihhh! ¡Qué falso! Pues parece que te mato, eh Voy a con el ulti H Vale, vale, vale Pongo detrás de Taric, eh Vale ¡Vale! Voy a hablar tirado Y está muerto Está muertísimo ¡Eh! 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 ¡Dámelo a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué carreo esto! ¡Me cago en la puta! Lo está haciendo muy bien Taric, eh Me está zoneando bien Yo lo que digo Yo lo que digo, yo mientras pueda O sea, voy quiteando entre ataque y ataque Me voy colocando detrás de Taric Para que no me pueda enchufar el ulti H ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué hace, pavo! ¡Que te doy! Vaya hostia de mi tío ¡Eh! No le he dado Ah, porque ha salido corriendo monta arriba No se ha hecho el sapo A mí ¡Oh! 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 ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Me encanta este personaje! Quería hacernos el buy Para que llegasen los otros, eh Pues le ha salido mal Ha muerto un aliado Tu equipo ha destruido una torreta ¡Que veamos! ¡Oh! Ha muerto un enemigo Yo voy mórbido, eh Con la tontería ¡Oh! ¡Ay, el Dranktar! ¡Oh! Es un item que a mí no me acaba de gustar El Dranktar, eh Pero si lo hace todo Dios Pues lo hacemos nosotros también Está, está, está zumbado, amigo Está loquísimo Te falta, te falta un verano Venga, vámonos ¿A quién voy a hacer estallar ahora? ¿A quién, sobrinico? Venga Dejaré que lo digáis vosotros ¿A quién quiere que haga estallar de... De un cebollazo? ¿Eh? Nada, tú No me respondes No me responden Para variar El día que me respondan Me voy a acojonar Tú voy a decir ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? Han ganado confianza A menos ¿Eh? Nádamelos todos a mí Tengo que bucear rápido, eh Están arriba Venga, bien Uy, cuidado con ese, eh El Papa Darius Con el tío Darius Hay que tener un cuidado No sé si eres una de carrer sin movilidad ¿Sabes? Lo que me gusta mucho de Jim En las teamfights Es que Como Te puedes mover mucho Entre ataque y ataque Siempre te Te posiciona bien Puedes esquivar muchas habilidades, eh Mira, mira ¡Oh! Pero dale Que te lo he dejado ahí ¡Oh! ¡Era mío, cabrone! Bueno, le he dado los ralentizados Está bien ¡Oh! ¡Oh! ¿Y la que te he hecho? Venga, bueno ¡Lol! ¡Mai en Jim de la puta meta! Le tiré la granada Al buffo azul Para que le rebotase Y así le podía meter ya la W Con el enrutamiento, eh ¡Oh! ¡Va a Rimechanix! Venga, bueno Lo que digo Me parece que yo que De verdad vi que me voy a entender bien Con este personaje Son de esos que de la primera partida Han echado y he dicho ¡Hostia, si se me da bien! Obviamente No soy ni mucho menos Min Jin O sea, ya os digo No tengo ninguna experiencia con él Pero lo que estoy jugando Me está encantando Cuidado ahí Venga, bien ¡Eh! ¡Damelos a mí! Venga, bien Vale, 160 De fan a minuto 20 Está bien No es demasiado Pero está bien ¡Cabrones! Los doy desde aquí ¡Viene, viene, viene! ¡Dale, bien! ¡Oh! La bendita W Tú, pégate Pégate de tu pueblo Venga, bueno Jamás hace bastante años La W Y atraviesa a Minions En que está genial Yo digo Yo era un campeón Que a mí no me gustaba demasiado Por eso no lo había jugado Pero ha sido probarlo Y ver la luz, tío Está rota esta mierda ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Joder, que bien me lo estoy pasando, tú! ¡Yiii! ¡Dee! ¡Gol! Mil y pico A nivel 12 Venga bien La cuarta hostia de Jhin Es un puto delete En late game Pidas a un asesino Bruce o algo así Al 30 o 40% de vida Y lo deleteas, eh Te lo borras Además, cuando metes a un crítico Ganas velocidad de movimiento Por lo tanto Te hace bastante difícil de atrapar Aunque no tengas salto Si sabes que te hará bien El filo, el filico La build es esto Filo Cañón de fuego rápido ese ¡Yiii! 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 ¡Cabrones! Cuando mejor me lo paso Siempre se rinden Tío, me cago en la puta Bueno, sabrenillo Estrenamos el caracartón En el canal Nunca lo había subido Y bueno La build que me quedaba ahí Seguía Filo infinito Cañón de fuego rápido Y... Y el Lord Dominic, eh Es lo que se le hace Como build core Y la verdad es que Pegas una puta barbaridad Y... Y con la Jomo Está genial Porque te da una velocidad De movimiento muy tocha Y entre eso Y lo que ganas Con los críticos De velocidad de movimiento Y como no es como Una de carry De velocidad de ataque Y tienes que estar ahí ¡Pum, pum, pum! Puedes moverte mucho Entre ataques Y te mueves muy rápido Entonces... Para esquivar Esquilzos y tal Yo me echo Una de las barriñeras Con este personaje Lo pongo que yo Muy guapa, ¿sabes? Y puede estarte moviendo Disparando, moviendo Disparando Y... Para los bruiser Que te persiguen También los quitas Bastante bien Porque con lo que zumbas Vas tirando atrás Entre ataque y ataque Y cuando le hay Queda poca vida Le metes la W O cuando intenta Y dice ¡Hostia, no puedo! Le metes la W En los rutas Le pegas dos Hostias más Y los vuelas, ¿sabes? Y después tienes el ultimate Que puedes iniciar Iniciar una teamfight O rematar a los que intentan No ir cuando la habéis ganado Tiene muchas posibilidades Y me encanta, tío Me encanta muchísimo, ¿eh? Así que ya os digo La... En la small Que empieza a jugar De sola de carry Este lo voy a picar bastante Que es que además Divertidísimo, tío Me parece súper divertido El cabrón Así que nada, sobre niño Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos en la siguiente Venga, hasta luego Por cierto Decidme qué os parece La idea de que De que cambie la de solo Pantheon Y subir Pantheon A veces en el principal Para seguir viéndolo, obviamente Y hacer esa... Seguir esa de sola de carry A ver hasta dónde llegamos ¿Sabes? No muy alto, supongo Pero bueno Me hace ilusión, ¿sabes? Algo nuevo Y me estoy divirtiendo mucho Ahora jugando carry Que llevo un día jugándolo Y la verdad Me lo he pasado bien, coño Así que nada, cabrones Eso Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en la siguiente Venga, hasta luego